hola hola bienvenidos a su canal angie en brandon kitchen como están el día de hoy miren voy a hacer unos cupcakes de sabor fresa aquí ya los tengo miren y solamente voy a hacer la decoración para que ustedes la vean ahorita vamos a ocupar para la decoración estas galletitas miren de osos estos cupcakes ustedes los pueden hacer para el día de el día del amor y la amistad para un baby shower ya ven que ahorita se anda usando mucho esa decoración para los baby shower de los ositos entonces pueden utilizarla para ese tema yo voy a estar ocupando también sprinkles de colores rojo y rosa azúcar de color rojo azúcar rosita y unos cuantos corazones recuerden que yo solamente les doy ideas para que ustedes puedan hacer sus cosas para sus fiestas para que puedan vender ustedes aquí ya tengo mi crema batida miren mi chantilly y pues vamos a empezar la decoración vamos a ocupar una una manga miren aquí ya tengo mi manga y vamos a utilizar la duya 1 m la verdad es que esta duya me gusta mucho porque se miran muy elegantes los rosetones pero igual ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser la 1 m hay muchas muchas doyas que ustedes pueden utilizar para sus decoraciones chicas ahí ya puse mi cantilla en mi manga lo único que vamos a hacer miren es muy muy fácil vamos a dar a nuestro cupcake vamos a poner nuestra duya en el centro y solamente vamos a dar vuelta a la izquierda a la izquierda miren como queda la rosa muy bonita ponemos en el centro y giramos a la izquierda miren chicas ahí ya terminé de de ponerle el chantilly a mis a mis cupcakes y miren ahora lo que vamos a hacer yo puse mis galletitas aquí en un platito de estas galletas hay en sabor vainilla y en color chocolate miren qué bonito los ositos lo único que vamos a hacer miren es que vamos a poner nuestro oso o lo pueden poner de ladito acostadito como ustedes quieran miren 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 chicas miren 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 Y que sea el color que ustedes van a utilizar. Si lo van a utilizar para un baby shower, pues si va a ser niña rositas, si va a ser niño bolitas azules, no sé. Y yo lo voy a estar poniendo para el día de San Valentín, miren. Está rezando azúcar primero. Miren, allí ya terminé mis cupcakes. Miren, la primera línea la hice de rosita. La segunda le puse la X y la O, la X y la O, miren. La tercera la hice con azúcar color rojo. Aquí le puse unos corazones. Aquí le puse solamente unos círculos, un confeti de solamente color rojo. A este le puse otra vez corazones. Estos cupcakes yo solamente los hice para el video, para ustedes, para que se den ideas. Entonces, espero que les guste este video. Es muy fácil, muy sencillo y muy práctico. No se olviden de darle like, de activar su campanita para cuando suba un video, les dé notificación de que Angie subió un video. E inviten a que se suscriban, les doy las gracias por seguir soportándome. Muchas gracias. Dios me los bendiga siempre, con mucha salud, con trabajo, con todo, todo. Todas mis bendiciones para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.